Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com, aquí Tano Longuitano y en este vídeo vamos a aprender a tocar el riff de la canción Black Dog de Led Zeppelin. Recuerden que los que están interesados en aprender a hacer solos de rock, en la descripción hay un link donde pueden hacer clic y acceder a un curso gratuito de tres lecciones de cómo hacer solos de rock, donde vemos escalas pentatónicas, donde vemos motivos melódicos y un montón de cosas que le va a ayudar a empezar a hacer solos de rock. Pero ahora vamos a aprender el riff de la canción Black Dog. Bien, vamos a ubicar la pentatónica menor de la A. Este tema está en la A y vamos a ubicar el dedo 3 en el traste número 7 en la quinta cuerda. Luego dedo 1 en el traste número 5 en la cuarta cuerda, dedo 2 en el traste número 6 en la cuarta cuerda, y dedo 3 en el traste número 7 en la cuarta cuerda. Entonces suena lo siguiente. Bien, luego tocamos de vuelta el traste número 7 en la quinta cuerda, luego traste número 5 en la tercera cuerda, y luego traste número 7 en la cuarta cuerda. Entonces quedaría lo siguiente. Acá podemos hacer una breve, un pequeño bend, que consiste en estirar un poquito la cuerda y sonaría de la siguiente forma. ¿Sí? Luego ubicamos el dedo 1 en el traste 7 en la tercera cuerda y tocamos lo siguiente. Traste 7, tercera cuerda y traste 9, tercera cuerda. Luego ubicamos el dedo 1 en el traste número 5 en la tercera cuerda y hacemos un ligado hasta el traste número 7, y luego un ligado descendente hasta el traste número 5 nuevamente. Quedaría así. Entonces quedaría esto. Luego tocamos dos veces en el traste número 7, cuarta cuerda. Quedaría así. Luego traste número 5 en la tercera cuerda. Y también hacemos una breve, un pequeño bend. Luego traste número 7 en la cuarta cuerda. Entonces ahí queda esta forma. Luego tocamos el traste número 5, cuarta cuerda. Luego traste número 7 dos veces. Sería así. Luego traste número 5, quinta cuerda. Traste número 7, quinta cuerda. Traste número 3, quinta cuerda. Traste número 5, quinta cuerda. Y luego traste número... Y luego quinta cuerda al aire. Entonces lo haría así. En vez de hacer la quinta cuerda al aire, después hacer la power short, que lo único que tenemos que ubicar el dedo 1 en el traste 2 en la cuarta cuerda, y que suenen solamente estas dos notas. Entonces el riff quedaría de esta forma. Lo vamos a hacer un poco más rápido. Y este sería el riff principal, que lo toca varias veces en la canción, de la canción Black Dot de Led Zeppelin. Luego en otro video vamos a aprender las otras partes de la canción. Y luego vamos a aprender las otras partes de la canción, de la canción Black Dot de Led Zeppelin.